Hola amigos de Jessica Dominguez TV, bienvenidos a este video número 2 de una serie de 8 donde les estoy dando algunos de los motivos por los cuales aquellas personas que ya tienen su perdón I-601A por el castigo de los 3 y 10 años, aunque el perdón es provisionalmente aprobado llegan a su país de origen para su cita consular y no los dejan reingresar a los Estados Unidos porque los encuentran inadmisibles. Pero antes de hablar de este tema quiero preguntarles, ¿ya ustedes se suscribieron a su canal de YouTube Jessica Dominguez TV? Si no lo han hecho por favor háganlo porque mi equipo y yo queremos cumplir nuestra meta 200 mil suscriptores y no lo podemos hacer sin su ayuda. Muchísimas gracias. El motivo es el siguiente porque los encuentran inadmisibles por haber ayudado o asistido a que una persona llegue a los Estados Unidos ilegalmente. La ley dicta que cualquier extranjero que haya alentado o ayudado a otro extranjero a entrar a los Estados Unidos de manera ilegal es inadmisible. Muchísimo ojo porque esto no solamente es aplicable a aquellas personas que comúnmente se les llaman los coyotes o los polleros o aquellas personas que trafican a humanos. Esto puede aplicar también a aquella persona. Aquí dos ejemplos. Padres o madres aquí en los Estados Unidos que tienen hijos que se beneficiaron de DACA. El oficial al ver la información y dice, ah, tienes hijos que llegaron a los Estados Unidos ilegalmente. Esto quiere decir que tú tienes que haber ayudado o te los llevaste ilegalmente a los Estados Unidos y les pueden dar ese cargo de inadmisibilidad. También otra manera que lo pueden encontrar inadmisible bajo este mismo motivo es si usted en el pasado mandó dinero a su país de origen o mandó dinero a un primo, un tío, a quien sea, para ayudarles a pagar a las personas o ayudarles a pagar su viaje para que ingresen ilegalmente a los Estados Unidos. Así que muchísimo ojo y muchísimo cuidado. Como siempre les recomiendo, si ustedes están bajo esas categorías, conversen con sus abogados, expresen las preocupaciones que tienen para que sus abogados les puedan entonces no solamente guiar, pero explicarles las consecuencias y también los perdones que pueden ser disponibles para que usted, aunque lo encuentren inadmisible, pueda pedir ese perdón y de todas las maneras poder reingresar a los Estados Unidos. Gracias nuevamente y no se olvide por favor de suscribirse a su canal Jessica Dominguez TV y de compartir este video. Muchísimas gracias. Hola amigos, ¿cómo es posible que todavía ustedes no hayan hecho clic a este botoncito tan pequeñito y tan amigo de nosotros? ¿Por qué? Porque al hacer clic, este amigo que es nuestro botoncito que nos va a abrir puertas para que podamos compartir información con ustedes semanalmente acerca de todos los cambios de los que usted debe estar enterado. Así que por favor, clic aquí.